Hola que tal amigos, mi nombre es Manuel, soy integrante de Oro Verde, soy La Voz y los invito a disfrutar del video, les mando saludos desde Chiapas Que tal amigos, buenas noches, me llamo Jorge Urbina, integrante y parte de La Voz de Oro Verde orgullosamente de San Cristóbal de las Casas, esperando que este videoclip llegue hasta sus hogares y sea de su completo agrado, síganos en Youtube, Facebook, ahí los esperamos en San Cristóbal de las Casas con los brazos abiertos, Oro Verde, gracias Hola que tal, mi nombre es Cristian Trejo, soy el percusionista del Grupo Oro Verde y esperando que este nuevo proyecto sea de su completo agrado, somos Grupo Oro Verde, gracias Hola que tal amigos, mi nombre es Alfredo David Jiménez, soy saxofonista de Oro Verde pues aquí grabando el nuevo video, muy pronto lo verán ahí por Youtube Hola que tal amigos, los saludos amigo, Pascasio López, integrante de Oro Verde, yo toco los teclados Hola que tal amigos, mi nombre es Hugo, saxofonista de la agrupación Oro Verde y espero nos apoyen en este nuevo proyecto que hemos realizado con mucho cariño para ustedes Hola que tal, me llamo Teo, toco el bajo y soy de Chicos de Oro Verde, orgullosamente coleto Hola amigos, que tal, los saludo con mucho cariño y respeto, yo toco la batería, soy Toño y esperando que este video sea de su completo agrado, así que síganos en Face, en Youtube bueno, donde ustedes quieran, pero síganos, espero y les guste Hola, mi nombre es Javier, súper contentísimo de estar en esta agrupación los invitamos a ver el nuevo video de Oro Verde